Queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a la Eucaristía donde podemos contemplar la grandeza de Dios. En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús que le pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Unos dicen Elías, un profeta, pero a Jesús le interesa la respuesta de los discípulos que andan con Él. Y los discípulos responden muy bien. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no solamente basta con saber quién es Jesús, sino muchas veces es también el seguimiento hacia Jesús. Con Él vamos a aprender a actuar como actúa Jesús, como piensa Dios. Vemos que al final en el Evangelio, aunque Pedro quien respondió sabe, ¿Quién es Jesús? Dice el Evangelio que al final Pedro trató de disuadirlo. Y entonces Jesús le dice, quítate de mí Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. De modo que conocemos muy bien a Jesús, sabemos muy bien de Jesús, pero cómo es nuestro pensamiento, cómo son nuestros razonamientos, muchas veces como son humanos. Y no dejamos que la razón de Dios cambie nuestra forma de pensar. Hoy en esta Eucaristía vamos a vivirla, celebrarla, con mucha fe, como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe, de parte de Dios nuestro Padre, de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. Encomendamos en esta Eucaristía a todos los agonizantes, aquellos que están muy quebrantados de salud y que buscan en medio de su enfermedad una santa muerte. Encomendamos a quienes hoy se encuentran en los hospitales, muchos de ellos abandonados. Pedimos a Dios ahora por nosotros, para que a nosotros también nos conceda una santa muerte. Hermanos, en silencio, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que al decretar la muerte para el género humano, en tu misericordia abriste las puertas de la vida eterna. Mira con piedad a tu Hijo, que lucha en la agonía, para que, asociado a la pasión de Cristo y sellado con su sangre, pueda llegar a tu presencia, limpio de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra les temerán y respetarán. Aves del cielo, reptiles del suelo, peces del mar, están en su poder. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se le entregó lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuentas de su sangre y vida, y se las pediré a cualquier animal. Y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si uno derrama sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, muévanse por toda la tierra y domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos, yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que debaste la tierra. Y Dios añadió, Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo lo que vive con ustedes, para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor desde el cielo se fija en la tierra. El Señor desde el cielo se fija en la tierra. Los gentiles temerán su nombre, los reyes del mundo su gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se fija en la tierra. ¿Qué de esto escrito para la generación futura? El pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario. Desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor desde el cielo se fija en la tierra. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron unos Juan el Bautista otros Elías otros uno de los profetas. Él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho tiene que ser condenado por los ancianos sumos sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad y entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro quítate de mi vista Satanás tú piensas como los hombres no como Dios. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo Él va a abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo ayúdanos para comprender aquello que no logramos entender. Ven a nuestro corazón y fortalece nuestra voluntad para hacer concreta en este día la palabra divina. Como Pedro ilumínanos para que profese que Jesús es el Hijo de Dios que ha venido para redimirnos y mostrarnos el camino que debemos seguir. Aumenta nuestra fe para que no desfallezcamos a pesar de las dificultades. Concedenos la valentía para hacer lo que le agrada al Padre especialmente sirviendo a nuestros hermanos y cuidando la creación. Amén. Queridos hermanos siempre que se nos habla de Jesús se nos pregunta de Jesús pues decimos cosas muy bonitas del Señor y cosas muy acertadas ya nosotros sabemos muy bien quién es Jesús el Mesías el Emmanuel el Dios con nosotros el Hijo de Dios y vuelvo y repito son respuestas muy acertadas de quién es Jesús pero ahora veamos lo que más le interesa a Jesús el Señor pues le pregunta a los discípulos ¿quién dice la gente no? que soy yo y entonces la gente tiene quizás una no digamos una respuesta equivocada sino dudas no muy acertadas unos dicen que eres Elías otros que Juan el Bautista otros que eres un profeta y son cosas que en cierto sentido es eso ¿no? Jesús es un es el nuevo Elías Jesús es el nuevo profeta en fin pues la respuesta más clara la da los discípulos la damos nosotros pero ¿qué es lo que al Señor más le interesa más le importa de nuestra respuesta? al Señor le interesa que seamos nosotros quienes uno en primer lugar respondamos tú eres el Mesías porque Jesús dice y ustedes ¿qué dicen de mí? ¿quién soy yo para ustedes? y entonces pues dice la respuesta de Pedro quizás aunque fácilmente demuestre con sus labios que es el mismo Jesús muchas veces pues esa respuesta que salió de Pedro proviene de vivir con Jesús de saber quién es Jesús pero veamos que al final Pedro su respuesta o su actitud es una actitud de no como la piensa Jesús como actúa Jesús o como piensa Dios porque Pedro es el que responde y lo llama aparte porque Jesús dice me voy a padecer voy a ser azotado a los tres días voy a resucitar y entonces el Señor dice dice Pedro lo llama aparte y lo dice de tratar de como que cambiarlo de alejarlo de ese plan de Dios de ese sufrimiento y Jesús trata de decírselo de corregirlo delante de todos apártate de mí Satanás tú piensas como los hombres no como Dios y que nos enseña eso pues que no solamente no solamente es saber quién es Jesús no yo sé quién es Dios y yo rezo y yo sé qué hay que hacer cuando yo voy a la iglesia no yo sé en qué momento tengo que arrodillarme en la misa yo sé cómo responder la misa yo me la sé de memoria no solamente consiste en eso consiste aquí nos dice el Señor en pensar como Dios hemos escuchado muchas veces ¿verdad? el libro de los proverbios nos dice cambien la manera de pensar es decir pensemos como Dios un sacerdote en el seminario cuando me confesaba en el seminario el sacerdote siempre me decía esto te va a ayudar cuando estés en la tentación cuando estés en un razonamiento que de repente tienes dudas pregúntate ¿qué pensaría Jesús en este momento? ¿qué pensaría Jesús de esto? ¿qué haría Jesús en este momento? y estoy seguro que eso hermanos nos va a ayudar mucho siempre y cuando entramos en la oración del Señor siempre y cuando le hablamos al Señor porque el Señor se fija en nosotros pero no solamente nos enseña que debemos aprenderlo sino también abrazarlo en libertad por ello una vez más el maestro invita a Pedro a ponerse detrás de él ¿y qué significa detrás de él? mire no se adelante porque el que se adelanta deja de verme a mí deja de ver a Jesús mejor ve detrás mío y va a saber lo que tengo que hacer pues así vamos a ser nosotros vámonos detrás de Jesús muchas veces nos adelantamos cuando estamos apretados del problema cuando estamos sin saber nada que hacer miremos para atrás ah no ya vas que voy delante del Señor no veo al Señor significa que tengo que buscarlo tengo que dejar que él siga delante ver ¿y dónde está Jesús? delante de la palabra de Dios que el Señor hoy nos ayude a que estemos siempre dispuestos a la voluntad del Señor sería bueno preguntarnos hoy ¿qué me impide seguir en plena libertad el camino de la cruz? ¿qué me limita? ¿qué me aleja de Dios? eso nos va a ayudar y todos vamos a hacer esos verdaderos discípulos auténticos comprometidos con el Señor de que lo que pienso yo humanamente tengo que pasarlo por el filtro de Dios a ver ¿qué piensa Dios de esto? ¿qué opina Dios? y eso nos va a ayudar a cambiar la manera de pensar y la manera de vivir gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos oremos a Dios oremos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que sea fiel y vivo testimonio del amor de Cristo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el Papa a los Obispos por todos los sacerdotes para que actuemos como actúa Jesús en su nombre roguemos al Señor te lo pedimos Señor hoy pedimos por los agonizantes aquellos que esperan una palabra de aliento de esperanza de consuelo para que la reciban por medio de un hermano de un sacerdote roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre bueno y misericordioso nuestras súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto al altar de Dios vamos a presentar ese pan y vino es el signo de vida que nos permite distinguir que debemos hacer en nombre del Señor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que esta ofrenda Señor nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el porqué, no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. 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 Y decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Armández, ruega por nosotros. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.